Escogimos esta camioneta San John porque nos gustó, nos gustó el modelo y nos la recomendaron además. Esta camioneta la vamos a disfrutar con mi esposa y con la familia. Los invito para que puedan venir y mirar una camioneta como estas, es de buena calidad, es bien bonita y tiene muy buena atención. Gracias por ver el video.